Seguimos con la comida un poco saludable, aquí tengo cuatro piezas de filete de pescado, lo que le estoy agregando es lemon pepper de este, está delicioso y un poco de paprika para que le dé color. Aquí ya le agregué por este lado, ahora le voy a agregar la paprika por el otro lado. Por este lado tengo una cacerola ya calentando, le voy a agregar un poco de aceite de oliva extra virgen. Esperamos que se caliente para agregar el filete de pescado. Por acá tengo zanahorias hervidas ya, ya calentó el aceite, voy a agregar los filetes. Y esto los voy a voltear. Los vamos a dejar unos tres minutos por cada lado. Así van los papestados, ya casi está listo para sacarlo. Aquí tengo otra cacerola, le voy a agregar media cucharada de mantequilla. Por acá tengo elote, granos de elote, este lo tenía congelado, lo puse a descongelar. Le voy a agregar también un poco de lemon pepper, este trae ajo y pimienta y sabor a limón, está delicioso. Y lo vamos a dejar aquecer un poquito con la mantequilla. Y listo, así queda nuestro maíz, ya está listo para armar nuestro plato. Así va nuestro plato, miren el pescado quedó bien delicioso. Le vamos a agregar por aquí las zanahorias. Y agregamos elote. Y agregamos un limoncito. Un poco de cilantro para decorar. Tal ya no le ponemos porque ya tiene, así que entonces ya está listo nuestro platillo completo y saludable. Gracias, bye. ¡Gracias! Y ya está.